Qué placer, el oasis que nos trae Hernán Drovi desde España para contarnos lugares maravillosos, para hacernos viajar con la mente y que nos den ganas de viajar efectivamente, como corresponde, porque la vida es una y hay que viajar, hay que caminar, hay que conocer. Hernán, querido, bienvenido como siempre, ¿cómo va? ¿Cómo estás Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, ¿por dónde andás? En Malta, me dijeron que estás. Estamos acá en Malta, justo estamos en la puerta de las catacumbas de San Pablo, porque hoy llueve, llueve muchísimo, así que aprovechamos a buscar resguardo en algún lugar cerrado, porque la realidad es que las maravillas que tiene el aire libre para visitar Malta son únicas, además de todo histórico, porque podés encontrar acá desde los vestigios neolíticos, desde... han pasado todo el mundo, han pasado los fenicios, han pasado los romanos, los griegos, todo el mundo pasó por aquí y dejó algo para visitar. Por ejemplo, si están en la valeta, en la capital, hay tres ciudades enfrente, que las conoces como Las Cotoneras, porque entre las tres están rodeadas de una gran muralla, y uno las ve ahí, ahí pueden ver en imágenes lo que es, cada uno tiene su propio embarcadero, lleno de veleros, lleno de yates, o sea, es un lugar realmente increíble para visitar. Pensá que es súper chico, son 316 kilómetros cuadrados, la vuelta a la isla de Malta son 50 kilómetros. Pero podés encontrar tantas cuestiones históricas, no se olviden que aquí es la Orden de Malta, donde han pasado los cruzados, han pasado todos. Entonces, uno encuentra en la arquitectura vestigios de la época medieval, castillos, fortalezas, palacios. Realmente es un lugar magnífico para venir, que el turismo tradicional no está tan acostumbrado. ¿Y cómo se llega a Malta? ¿Cuál es el viaje turístico? ¿Cómo lo ordenarías para llegar ahí? Desde Madrid hay viajes constantemente en diferentes aerolíneas, e incluso súper económicos. O sea, podés conseguir pasajes en avión desde Madrid por 60 euros, 70 euros, y de vuelta. O sea, es muy simple, está a un par de horas de Madrid de vuelo. Para que lo ubiquen, está a 90 kilómetros al sur de Sicilia. O sea, son tres islas pequeñitas que están ahí al ladito de Sicilia. O sea, quien incluso se hace una escapada por Italia, tiene la posibilidad de ir a pasear también a Malta. La verdad es un destino que no es tan conocido y que ofrece muchísimo. Al que le gusta la historia, tiene para ver de todo. O sea, yo soy de ellos que llegan a un lugar y les gusta disfrutarlo. ¿Viste? Hay mucha gente que te dice, bueno, vamos, pasamos tres horas por Venecia y después de ahí nos vamos. Yo digo, me vuelvo loco. Si yo llego a un lugar, lo quiero conocer, lo quiero caminar, quiero ver cómo es la vida de día, quiero ver cómo es la vida de noche. Me parece, por todo lo que nos está mostrando, que Malta es uno de esos lugares. Sí, porque aparte te permite conjugar no solo lo histórico y entrar y ver museos y ver iglesias, sino que también tiene mucho de natural. Como es una isla con muchísimos acantilados, tiene unas vistas increíbles de todo lo que es el mar Mediterráneo, que son maravillosas, con grutas, con muchísimas playas, y la posibilidad de hacerlo también en barco. Tiene casi, o sea, tenemos mucha mala suerte, ¿no? Porque tiene 300 días de sol al año y nosotros caímos en el día que llueve. Juntos días de lluvia. Mirá vos. Seguramente Raúl ahí tiene alguna pregunta que me la juego, mirá, me juego mi brazo derecho, que va a ser relacionada a la comida. Bueno, generalmente en Europa, bueno, uno que ha estado en España sabe que se come como los dioses. No sé qué ocurrirá en Malta, Hernán, pero digo, debe haber mucha cosa, producto de mar, ¿no? Ahí como para disfrutar. Hay mucho producto de mar, hay mucha cuestión, una mezcla multicultural. No se olviden que esto fue dominación española durante la época de Aragón, luego fue dominación francesa, luego fue dominación inglesa, al punto de que se maneja del lado derecho todavía. Después tiene muchísimo, estamos muy cerca también de Libia y de Túnez, así que también tiene mucha mezcla del mundo árabe, incluso el maltés, el idioma que se habla, si bien se habla inglés por la tradición inglesa, el maltés es una mezcla entre el árabe y mezcla de idiomas latinos, ¿no? Entonces es inentendible, o sea, no le podés enganchar una sola palabra que diga, quiso decir esto, pero su comida y su vida y la propia población es una mezcla un poco de toda esa multiculturalidad que tiene la ciudad. No te quiero poner un brete, pero ¿se ve más o menos la cantidad de habitantes que tiene Malta? ¿Cuatrocientos setenta y cinco mil? Nada. La tenía preparada. La tenía preparada. Qué lindo. Nada, nada. Y sabes que es uno de los países con mayor densidad de población de toda Europa. Claro, claro. También tengo entendido que es uno de los países donde mejor se vive, o mejor calidad de vida hay en Europa, eso escuché también. Sí, el clima ayuda muchísimo a eso también, ¿eh? Claro, claro. Si bien hoy llueve y hace frío porque bajó mucho la temperatura y hay mucho viento, pero se vive muy tranquilo. Son todos pequeños pueblos. Yo te decía que había ciudades enfrente de la baleta. Cada ciudad tiene alguna punta de miles de habitantes. Entonces son como, son todos pequeños pueblos que van dando vuelta por toda la isla en diferentes lugares, la mayoría de ellos frente al mar, pero algunos, por ejemplo, como Rabat, donde estamos ahora, que están en medio de la isla. Qué maravilla. Contame algo de dónde estás ahí puntualmente, las catacumbas de San Pablo. Las catacumbas de San Pablo, ahora vamos a entrar, todavía no entré, pero es una de las tantas catacumbas que hay aquí históricas, donde obviamente se hacían entierros bajo tierra, y hay dos en esta ciudad especialmente, donde, bueno, la historia está a flor de piel todo en cada lugar que pasas. Me imagino, me imagino. Hernancito, gracias. De verdad, es uno así tenerte para viajar un poquito mentalmente. Abrazo enorme. Un abrazo grande y la semana que viene tendremos novedades de Valladolid. Uy, dale. En España. Qué lindo, dale, dale. Qué lindo, qué lindo. Abrazo grande, Hernán. Abrazo grande.